Es un recuerdo maravilloso de toda una vida, de toda una vida que pasó por distintas etapas dentro de esa maravillosa relación. Yo lo conocí a los 16 años, empecé a estudiar con él el anglosajón, después estudiamos el islandés y la vida fue tejiendo una historia maravillosa que, bueno, que fue única, muy compleja, pero maravillosa. Yo diría que con él la vida fue una maravilla, después de su muerte, bueno, como sucede, supongo, generalmente siempre, digamos, el despecho de las señoras, los señores que quieren ser Borges, hicieron de mi vida una cosa bastante compleja, difícil, ¿no? Pero bueno, creo que estoy sobrellevando la ola, he sobrellevado lo mejor que pude. Gracias a mis amigos y gracias también, digamos, al apoyo que siempre encontré en España, en Francia, así que me han hecho sentir muy, muy bien, especialmente cuando Borges estaba enfermo en Ginebra, ¿no? Así que estoy, tengo muy lindos recuerdos de eso y esos recuerdos trato de que borren los otros. No era como la vida de cualquier persona normal, es decir, bueno, Borges no era una persona que tuviera como obligación escribir, ¿no? Entonces él escribía cuando soñaba algo que podía servirle como para algo, entonces él tomaba años de inmersión, como era ciego era lo más seguro para él, y ahí pensaba en ese sueño, pensaba si ese sueño podía servir para un cuento o para un poema, o no servía para nada. Si no servía para nada, lo desechaba, y si no, empezaba a pensar para qué daba, para un cuento o para un poema. Es muy interesante esa forma de comenzar a escribir, ¿no?, a través de un sueño. Bueno, y ahí es muy curioso, esta anécdota, bueno, te la cuento, yo la he contado. Borges una vez en Estados Unidos se despertó y me dijo enseguida que por favor tomara dictado de algo que me quería decir. Entonces, bueno, me dicta un poema que tiene un título en alemán, Ein Traum, que quiere decir un sueño. Borges corregía permanentemente su obra, y lo que a mí me llamó la atención, al cabo de varias reediciones, es que ese poema nunca lo corregía. Y un día le pregunté por qué no lo corregía, y su respuesta fue divina. Me dijo que no, que él no podía corregir eso, porque ese poema se lo había dictado Kafka, es decir, es un poema en torno a Kafka, se lo había dictado Kafka en un sueño. Así que hasta que no volviera a soñar y Kafka corrigiera su poema, él no podía corregirlo. Es divertidísimo. Así que, bueno, era una persona así muy, muy, con la cual uno pasaba muy bien, era, tenía un sentido, digamos, de la ironía muy fina y muy divertida, y también muy punzante, ¿no? Y no sé, yo creo que era una persona que sabía gozar la vida, digamos, la imagen que hay de él es el cliché a través de lo que queda, de lo que transmite su obra, el hombre, los laberintos, toda esa historia. Y cuando yo estaba en el liceo, que había empezado a estudiar con él en anglosajón, mis compañeros me decían, pero ¿por qué preferís ir con ese viejo, sombrío, los laberintos? Y yo les decía, no, pero sí es divertidísimo, vengan y estudien anglosajón. No, no. Bueno, ellos se lo perdieron. Pero la verdad es que era una persona sumamente divertida y uno aprendía muchísimo con él, porque él iba saltando de un tema a otro, iba como abriendo caminos, ¿no? Y cuando a uno le interesa eso, le interesa aprender y tiene la curiosidad, ¿no es cierto?, por el aprendizaje, eso es fascinante, encontrar a alguien así es fascinante. Yo no sé, supongo que porque yo había recibido una educación totalmente distinta de las personas, digamos, de mis amigos, por ejemplo, ¿no?, del resto, o de los argentinos. Mi padre era japonés, o sea que yo recibí una educación y una forma de ser transmitida a través de esa educación totalmente distinta. Una educación basada en el respeto, en la cortesía y en la puntualidad, que es el respeto a la vida del otro. Recuerdo que mi padre me dijo una vez que yo nunca debía llegar tarde, porque yo estaba tomando la vida de otra persona y yo no tenía derecho. Si esa persona quería quedar dos horas mirando el techo, era su vida, pero yo no podía hacerla esperar dos horas porque yo tomaba esas dos horas de vida del otro y no había derecho. Y eso me quedó hasta el día de hoy, iba a quedarme toda la vida. Y bueno, y es verdad, ¿no?, en realidad es cierto. Aparte de ser una falta de cortesía, es estar abusando de la vida del otro, ¿no?, estar tomando la vida del otro. Así que yo tenía ese tipo de educación, además una educación, digamos, mi padre era fanático de la pintura, a él le hubiera encantado que yo hubiese sido pintora. Yo no tengo condiciones para la pintura, hago fotografía en lugar de la pintura. Y escribo, me gustaba escribir, siempre me gustó escribir, escribo cuentos. Y además, yo siempre quise enseñar, porque yo recuerdo la felicidad, el placer que me dio a mí cuando a los cinco años pude leer yo sola un libro. Para mí fue la gloria y pensé que yo quería transmitir eso a otros, que tuvieran esa misma felicidad que yo tenía en ese momento, ¿no? Así que desde muy chica quería ser profesora, enseñar, enseñar para que otros aprendieran, ¿no?, y tuvieran esa enorme felicidad que es el aprendizaje, ¿no?, y el tomar posesión del alma, o desde el alma, de la experiencia que otros nos dan a través de los libros, ¿no? No, lo que me han pedido, o me piden desde hace muchos años, es que yo escriba un libro de mi relación con Borges, libro que naturalmente tiene que ir acompañado por, digamos, como en una obra de teatro, los currículum vitae de las personas que, a partir de la muerte de Borges, se ocuparon permanentemente de difamarme. Y como a mí no me gustan los escándalos, yo me mantuve siempre, dentro de lo posible, al costado. Pero, bueno, he hablado con el abogado francés, justamente, que es el que me ha hecho cambiar, y me ha hecho ver las cosas desde otra óptica. Terrible, muy terrible, pero creo que positivo. Y entonces, sí, voy a hacer algo. No sé cómo, pero voy a hacerlo. Ah, sí, sí, porque, bueno, él consideraba que no, bueno, que no era para tanto, que no era importante. Y estaba muy agradecido, al mismo tiempo, y muy asombrado, cuando en las universidades descubría que hacían tesis sobre tal tema de él, o sobre esa obra de él, este, sí, quedaba así, realmente asombrado. Era una persona muy, muy modesta. Nunca, nunca, nunca él quería nada que pudiera ser como una ventaja para él, desde su posición, nunca. No sé, desde hacer colas íbamos al cine, y que a veces había gente que, que decía, pero no, pero maestro, pero, pero por qué, pero venga, ¿no? Pero él jamás se iba a imponer, o, nunca. Era una persona de una modestia maravillosa. A Dante, a Kipling, bueno, en fin, la Biblia. Él era agnóstico. Y yo a veces le decía, yo soy agnóstica también, ¿no? Yo le decía a veces que, a lo mejor, de una manera muy patética, somos los que estamos más cerca si existe esa fuerza primera, o esa energía que creó el mundo. Porque el que cree, dice, yo creo en Dios. Y ahí se acabó, de algún modo, la historia. El que no cree, dice, Dios no existe. Y se acabó. Pero nosotros, los agnósticos, todo el tiempo estamos preguntándonos si existe, si no, tratando de encontrar pruebas. Es decir, que tratamos de llegar a él por la única vía que no vamos a encontrarlo nunca, que es la razón. Entonces, es un camino paralelo. Pero bueno, si en el infinito las líneas paralelas dicen que se unen, entonces lo encontraremos, quizás. No sabemos. Gracias. 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 Gracias.